Estos van a responder la super pregunta especial de Listo Calisto. En 1949, en la Serie Mundial de la Liga Hacks, ¿cuál fue el lanzamiento que hizo el out final? Vaya... Es difícil. ¿Él no sabe la respuesta? ¡Santos Ángeles! ¡Es correcto! Fue una bola de lanzador Tommy Santos al segundo bateador Floyd Ángeles. ¡Santos a Ángeles! ¡Señor Goofy, es el nuevo campeón de Listo Calisto! ¿Lo soy? ¿Cómo pueden ver un estudiante que termina su enseñanza siempre vence al final? Ahora tomaremos los tres millones que nos deben. Oh, está bien. Aún tengo mi inteligencia y mi toga. Donald, el público quiere ver a los tres caballeros. Espero que Panchito y José no tarden. ¡Oh, por favor! ¡Hola, señor Mickey! ¡Hola, muchacho! ¡Me alegra verte otra vez! ¡Es bueno volver a House of Mouth! ¡Oh, cielos! ¡El público los ha esperado toda la noche! ¿Creen que puedan hacer algo con él? Así que Donald se cree estrella otra vez. Oye, Rodente, no te preocupes, ¿eh? Tenemos una canción para él.